Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos la Fórmula 1 tendrá 3 competencias al sprint con más puntos en esta temporada 2022 y bueno, como sabemos la FIA confirmó esta tarde europea su nuevo plan acerca del novedoso formato para los sábados que el mundial ya implementó en la reciente temporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, la FIA ya sabe lo que quiere hacer con las competencias al sprint de la Fórmula 1 luego de probarlas como formato de clasificación durante 3 sábados de la reciente temporada 2021 los grandes premios que se celebraron en Silverstone Gran Bretaña, en Monza en Italia y en Interlagos en Brasil en el seno del Gran Circo se planteó la idea de aumentar el número a 6 de cara a 2022 aunque posteriormente se destaparon algunas de evanescencia por parte de los mismísimos equipos al no estar de acuerdo con el reparto económico derivado así se reintrodujo la idea de mantener el número de 3 competencias cortas de cara a la siguiente temporada y es lo que finalmente sucederá junto con más cambios el organismo federativo del automovilismo confirmó en esta tarde durante esta tarde, luego de la celebración de la comisión de la Fórmula 1 en Londres, en Reino Unido que el campeonato mantendrá 3 competencias al sprint en 2022 aunque 2 cambiarán de ubicación estas se celebrarán según la idea de la FIA en Imola con motivo del Gran Premio Emilia Romagna que será entre los días 22 y 24 de abril en el Red Bull Ring en Austria entre los días 8 y 10 de julio y nuevamente en Interlagos para la competencia brasileña que será la penúltima del nuevo calendario entre los días 11 y 13 de noviembre sin embargo, la desaparición tanto de Silverstone como de Monza como circuitos encargados de albergar dos competencias Fórmula 1 por fin de semana no será el único cambio que las competencias al sprint van a tener que afrontar el más importante es que se van a otorgar más puntos en esta temporada 2022 la FIA confirmó que su decisión es la que el top 8 puntúa en esta competencia lo que supone un aumento considerable en comparación al top 3 como sucedió en el reciente año 2021 el formato puntuación irá de puntuación irá irá hasta los 8 puntos que reciba el ganador por los 7 del segundo ubicado y el sexto y el sexto del tercero hasta descender progresivamente hasta el octavo clasificado que únicamente va a recibir un solo punto es decir 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bueno por último cabe señalar un par de cambios en cuanto a la nomenclatura estas competencias al sprint no van a recibir el nombre de sprint qualifying o clasificación al sprint sino que van a llamarse solamente sprint por otro lado se clarificó que el piloto que se llevara a la pole el fin de semana será que lidere la clasificación tradicional de Q1, Q2 y Q3 que se van a disputar en la jornada del día viernes hay que destacar también que aunque la FIA presentó esta idea de cambios y pretenda que se implanten definitivamente para esta nueva temporada 2022 deberán ser ratificadas por los miembros del siguiente consejo mundial del motor que tendrá lugar durante las siguientes semanas y bueno y con esto me despido adiós comifuera chau chau chau